Hola a todos, me llamo Bri y hoy estoy con... Papá de Abel. Pero te llamas Papi. Hoy vamos a jugar Dámenos, ¿o no? Sí. Y no te olvidas poner un like y un subscribe y no que for que dicen para nunca vas a perder los videos. Ok. So, vamos a jugar Dámenos y yo y mi papá, mi papi, vamos, ya sabemos jugar o no. So, so, te llamas estos cosas para que tapamos, a ver, voy a jugar que voy a llegar a uno, ¿ok? Cuando dices un cundo y yo estoy jugando, ¿para eso no? Y si yo no tengo uno de esos, digo, paso y la gana el otro. Y yo quiero decir una cosa. Vamos a llegar, ¿cuántos likes vamos, te dijimos? ¿Cuántos likes? No sé, tú. Creo como 10 likes. Ok. 10 likes, puedes hacer eso. Otro día, en parte 2, vamos a hacer Dámenos otra vez. Pero, ¿cuándo vamos a acabar videos? ¿Cuándo? No, ok. ¿El lunes, el marco, el jueves, todos esos días? No. ¿San días? No sé. Sí, vamos a pensar eso. Ok, vamos. Tres, pira. ¿Cuántos piramos? Siete. Siete, ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos dijimos? Siete. Ok. ¿Quién va a tirar primero? A ver. Sobre esta adicción a números y no tiene. ¿Qué números que yo tengo? ¿La mula de seis? Las mulas de seis. Hijo, no tengo. No, voy a jalar una. Tengo como... Despacito. Entonces, ¿me vas a mirar yo o a mi papá? ¿Qué querés? Tres. Ok. Ok, ok. ¡Ey! Pero... ¡Uuuh! Mula de cuatro. Ok. Tengo aquí. ¿Cuál fue el mío? Esta. Ajá. Dos. Aquí está la blanca. Sí. Luz. ¡Uuuh! ¡Uuuh, Lale! ¡Uuuh, Lale! ¡No! Come, come. ¡Ja, ja! ¡Gale una seis! ¿O no sabías que tengo mis pijamas? ¡No sabías que tengo mis pijamas! ¡Cuándo es esto, pero... ¡Ah, ja, ja! ¡Come! ¡No! ¡No! ¡Voy a ganarte! ¡Voy a ganarte! ¡Gale! ¡Ah! ¡Rajas! ¡Rajas! ¡Híjoles! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¿Cuánto voy a decir? A ver, papi. Yo voy... Te voy a cerrar mis números, pero hasta no me da. A ver, ¿cuál es? Vámonos al lado. ¡Ey! ¡Ya la vi! ¡Que sí la viste! ¡Es esto! ¡Ok, ya! ¡A ver, señalaste! ¡Señal a ellos! ¡La mula! ¡No la vi! ¡Ok! ¡Te toca! ¡No! ¡Te toca! ¡No, yo tiré! ¡Yo tiré esta! ¡Y yo tiré este! ¡Uuuh! ¡Dajas de amor! ¡Pasa si voy a ganar! ¡Es que solo necesito una más! ¡Te pego! ¡Ahí está! ¡No, pero no es justo! ¡Come! ¡Uuuh! ¡Ya va a la letra! ¡Has preso! ¡Sí! ¡Has preso! ¡Sí! 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 No, pero no es justo porque ya no tenemos más de estos. Pues ya perdiste. ¿Este también? No, ¿cuántos funciones? ¿No te faltó estos? ¿Y otros nos faltaron de estos? ¿No nos ganamos? No. ¿Por qué me faltó estos? Mira, ¿es este? A ver si no es el primero, ¿este? Este fue mío. ¿Y este? Este. ¿Y esto? Y ganamos los otros. A ver, vamos. Cuéntalo. Gané. Bye. No. ¡No! Dijiste, dijimos cuatro ya. Pero es un chingo de tiempo. Tórtale ya. No. Y graba otra vez. Ok. So, este va a ser ahí. A ver, vamos a hacer parte dos ahorita, ¿ok? ¡Yum! ¡Gracias! ¡Gracias!